Música Hoy en De la Fábrica a tu Casa Conoceremos la historia que hay detrás de la fabricación del mueble de madera Un producto diseñado para entregarnos comodidad, funcionalidad, decoración y estilo A cada uno de los ambientes que habitamos Y nos adentraremos en la historia del cuaderno Un producto fabricado con hojas de papel Que nos permite tomar apuntes, hacer cálculos, organizar información o simplemente dibujar Esto es De la Fábrica a tu Casa Los primeros muebles no fueron construcciones humanas Sino que eran objetos de la naturaleza que se utilizaban con estos fines Durante la antigüedad comienza la fabricación del mueble como tal Empleando la madera como material estructural Debido a su abundancia y facilidad de manipulación Los registros más antiguos que se tienen de este producto Los podemos encontrar en el Antiguo Egipto Cuando en 1925 se descubrió la tumba de Tutankamón Y se encontraron en su interior lujosos muebles de madera que databan del siglo XIV a.C. Y desde entonces ya han pasado cerca de 3000 años de constante evolución En el diseño y fabricación de este producto Que además de ser funcional y utilitario En ocasiones se ha transformado incluso en verdaderas obras de arte Y para ver de cerca cómo se fabrica este producto en la actualidad Conoceremos a Magasa Uno de los fabricantes de muebles de madera más importantes de nuestro país Y que con más de 20 años de trayectoria Logran procesar cerca de 3250 metros cúbicos de madera al año Muebles Magasa es una empresa regional Que está ubicada en Temuc Como una empresa que tiene alrededor de 20 años Desarrollando la industria del mueble En el transcurso del tiempo hemos ido avanzando, evolucionando Mejorando nuestro sistema de producción Y hoy día nos vamos a convertir en una empresa Que trabaja en la industria del mueble Orientada a dar una solución integral al hogar de las familias chilenas Buscamos a través de muebles de diseño Entregar una solución orientada a que Tanto en el ambiente dormitorio, comedor, living Nuestras familias chilenas puedan encontrar esa solución con nuestros muebles ¿Sabías que? Para extender la vida útil de un mueble de madera Es recomendable no exponerlo bajo la luz solar directa Ya que esto podría decolorarlo, resecarlo Y con esto agrietarlo con el paso del tiempo El proceso de fabricación de un mueble de madera Se divide básicamente en 5 áreas de producción El bosque Que es el lugar desde donde se obtiene la materia prima necesaria para la fabricación de los muebles El aserradero Que es en donde se cortan y de bobinan los trozos de madera El área de prensado Que es la encargada de dar la forma a los tableros El área de montaje Que es la encargada de ensamblar y ajustar las distintas partes y piezas del mueble Y el área de pintura Que es la encargada de entregar el tratamiento de color y acabado de la superficie Veamos como lo fabrican Magasa es una empresa que está 100% dedicada a la producción de muebles El proceso productivo comienza en el bosque El 95% de la producción de trozos que explota Magasa está destinada principalmente a lo que es madera Madera que tiene como objetivo final muebles Esto se trae desde el bosque propio que tiene Magasa De distintos lugares de acá de la zona de Melipeuco Se llega con ellos acá a la planta a través de camiones Y una vez que están acá El primer proceso que tienen las trozos Es pasar a una máquina para su descortezado El proceso comienza en los tornos de bobinadores Donde se produce el de bobinado propiamente tal Que en el fondo la máquina es como un sacapunta Que toma el tronco y lo empieza a desenrollar Van saliendo chapas de diferentes espesores De acuerdo al programa que la fábrica necesita En este minuto nosotros trabajamos con chapas Con espesores de 1,2 milímetros y 2 milímetros Pero pueden ser espesores diferentes 3, 2,5, 0,7, etc Estas chapas todos los días se envían a la planta Donde nosotros comenzamos secando el producto Y la finalidad de ello es lograr la estabilidad del mueble En términos de humedad Los paquetes cuando están llegando a la madera recién acerrada Podemos tener humedades que van entre 50 o 60% de humedad Y para el proceso de muebles necesitamos bajarla a un 8% Posteriormente y una vez que ya lo tenemos seco Y llevamos este producto a las encoladoras Donde se arman los tableros para el futuro mueble Yo recibo las láminas secas Y a través de eso paso al proceso de prensa y encolado El proceso de encolar es echarle adhesivo por ambas sentidos de la lámina al tablero Los tableritos que se arma son de diferentes espesores también Depende del mueble que nosotros estemos terminando Y como se fabrican Juntando una cantidad de chapas Que nos permiten a nosotros fabricar el espesor que necesitamos Estas chapas se van pegando entre sí Con adhesivo Ya en este minuto se usa urea por maldehido Que es un adhesivo que se usa en prensas calientes ¿Sabías que el agua marca la madera Y hace que las zonas que están sin barnizar se hinchen? Después que tenemos nosotros el tablerito hecho Lo llevamos a las prensas Son máquinas que tienen una cantidad de platos calefaccionados Donde se van colocando estos tableros que ya se armaron Se someten a presión y temperatura Y un tiempo determinado Y el tablero sale fraguado Listo ya para los procesos siguientes Después que tenemos nosotros el tablerito hecho Lo llevamos al área dimensionado Donde se van sacando las diferentes piezas Que nosotros vamos a necesitar Se llevan a las diferentes máquinas Depende del proceso que haya que fabricarle Después que las láminas pasan por el prensado Llegan las curvas prensadas a la sección de lo que es tupí Una máquina A donde yo la puedo cortar a diferentes medidas Ya sea para sillones, para silla Y para respaldo de silla también Yo recibo la madera recién cortada A la cual tengo que calibrarla Y lijarla Y dimensionarla a distintos medidas Ancho y espesor El objetivo del lijado de la madera es Tratar de borrar todo lo desperfecto Todas las imperfecciones de lo que deja la cierra En la superficie de la madera Sabías que Se recomienda no ubicar los muebles de madera Cerca de aparatos de calefacción Como estufas o chimeneas Ya que esto podría quitar la humedad natural Que tiene la madera Y resecarla completamente Ya vimos como el proceso de fabricación de un mueble de madera Comienza en el bosque Lugar desde donde se obtiene la materia prima Necesaria para la fabricación de los muebles Luego vimos como esta materia prima Pasa a un torno donde se produce el de bobinado Proceso a través del cual se convierte el trozo de madera en láminas Las que posteriormente son secadas en un horno de malla A una temperatura de 80 grados celsius Una vez secas Vimos como estas láminas son encoladas Y luego prensadas Para dar forma a los tableros Los cuales serán cortados Lijados y perforados En distintas dimensiones Para obtener las distintas partes y piezas Que se utilizarán Para dar vida al futuro mueble Una vez que ya tenemos nuestras piezas Dimensionadas, lijadas y perforadas Nos vamos al armado del mueble propiamente tal A nosotros Nos llega la madera cortada y perforada Es un proceso simple Nos lleva más de tres minutos en armarla Después del armado se pule con lija esponja Se le sacan algunos defectos Si es que los hay Y posteriormente se va a las cámaras de pintura Donde el mueble sufre tres procesos Primero se tiñe Donde se le da el color al mueble Después luego pasa a esta sección Donde estamos aquí ahora Que se llama sellado y lacado Aquí se sella Para que el color del mueble Sea un color uniforme Sea parejo Terminado el proceso de sellado y lacado El mueble ingresa a un horno Donde es expuesto a una temperatura adecuada de secado Que va desde los 18 a los 23 grados celsius Pasados los 40 minutos que dura este ciclo de secado El mueble ya está listo para salir del horno Y ser embalado para su posterior distribución Lo embalamos Una vez que está embalado Pasa a la bodega de productos terminados Y se despachan los muebles principalmente A nuestra bodega de distribución Santiago La madera es un material que con el paso del tiempo Ha demostrado su utilidad como materia prima Para la fabricación de diversos productos Posicionándola como un elemento fundamental En el desarrollo social y urbano de nuestro país Por esto no se pierdan el próximo bloque En donde conoceremos la historia que hay detrás De otro producto esencial en el uso diario de las personas Fabricado a partir de esta materia prima No se vaya Que ya volvemos con más de De la fábrica a tu casa De la fábrica a tu casa El cuaderno es un producto fabricado a partir de la unión De un conjunto de hojas de papel en forma de libro Dependiendo de su uso Los hay con hojas lisas y se utilizan para dibujar Otros tienen hojas rayadas Y se usan para materias donde predomina la escritura Como lenguaje y ciencias Y también hay con hojas cuadriculadas Que sirven para matemáticas y geometría Su origen lo podemos encontrar en la antigüedad Cuando se utilizaban hojas de papiro Para documentar información de la época Su versión moderna fue inventada por el librero australiano Jay Birchall Quien decide cortar hojas de papel por la mitad Y pegarlas a una lámina de cartón por la parte de arriba En lugar de dejarlas como un montón de hojas sueltas Cuando la producción del papel fue masiva y más económica en el siglo XIX El cuaderno se transformó en el principal útil escolar de las salas de clases Y herramienta fundamental para el trabajo de muchos artistas y creadores Existen una diversa cantidad de cuadernos y diseños Por ejemplo existen los cuadernos corcheteados Son los cuadernos que usan tres corchetes Estos cuadernos son generalmente para la enseñanza básica Que va de primero a cuarto básico Después están los cuadernos universitarios Que tenemos cuadernos tanto lisos, con licencia La gracia de estos cuadernos universitarios Es que pueden ir con espiral doble o espiral simple Esto por ejemplo es un cuaderno liso Tenemos cuadernos con licencia Está Barbie, Monster High, Unicep Y están cuadernos con diseño Que es por ejemplo diseño de animales Que también es un cuaderno transversal Que puede usar cualquier tipo de persona Para el segmento un poquito más adulto Que puede ser universidad o la gente que ya está trabajando Igual se sigue usando mucho el cuaderno Y están los cuadernos especiales que nosotros llevamos Que ya vienen con tapas forradas Y la idea de esto es más que nada Para tomar notas, para las reuniones O para tomar apuntes en la universidad Que puede ser en formato carta o en formato cuarta Y para ver de cerca Cómo se fabrica este producto en la actualidad Conoceremos a Libesa Una de las fábricas de cuadernos Y productos escolares Más importantes de nuestro país Y que con más de 58 años de trayectoria En el mercado nacional Logra fabricar cerca de 36 millones de cuadernos al año Aproximadamente en el año 95 Comenzó Libesa con sus marcas A traer cuadernos desde España Luego a eso nos vimos en la necesidad De confeccionar los cuadernos En nuestra propia planta Y es por eso que compramos máquinas Para poder fabricar cuadernos Hay dos tipos Está el cuaderno universitario El cuaderno de tapadura El cuaderno college Que es el corcheteado Y el cuaderno simple Que también es corcheteado Que es para niños el más pequeño ¿Sabías que? El reciclaje de papel Ahorra un 30% de energía eléctrica Y un 70% del agua Que se utilizaría para producirlo A partir de madera El proceso de fabricación De un cuaderno Se divide básicamente En tres áreas de producción El área gráfica Que es en donde se diseñan Y se imprimen las tapas El área de impresión Que es la encargada De imprimir los pliegos de papel Con el tipo de rayado Que tendrán las hojas del cuaderno Y el área de fijado Que es en donde se unen las tapas Con las hojas Para formar el producto final Veamos cómo lo fabrican Bueno, aquí estamos En el área de diseño de Libesa Nosotros empezamos a trabajar En los cuadernos Una vez que se definen Qué cuadernos vamos a hacer O desarrollar Para la temporada escolar Que sigue Se divide un poco La categoría de cuadernos En lo que es diseño propio Y lo que es licencia Ya cuando son licencia Se trabajan con guías de estilo Y cuando son diseños propios Es el diseñador El que pone toda su creatividad En cada diseño Que realiza Estos cuadernos Por ejemplo Son diseños propios Ahí en ese sentido Nosotros tenemos que Inspirarnos En cada persona En cada público Para desarrollar De mejor manera El diseño Una vez que ya tenemos Todos los diseños Aprobados En el caso de la licencia Por la licencia Por el área comercial En el caso de los diseños Propios Por el área comercial Estos diseños Se envían a imprenta El proceso Offset Es un proceso De impresión Basado Básicamente En el rechazo A agua tinta En donde nosotros Tomamos las matrices Que previamente Fueron copiadas En la sala de diseño Posteriormente Después de haber hecho Una separación de colores Estas matrices Que salen de diseño Las montamos En los diferentes colores Que tenemos en máquina El negro El amarillo El cian Y el magenta Después de esto Nosotros montamos El papel Que son máquinas De impresión Pliego a pliego Y luego Empezamos a pasar El papel A través de la máquina Estos colores Que te nombré Anteriormente Bajan a las zonas De imagen De la plancha Y son traspasados Hacia el cilindro De mantilla Y este A través del papel Sabías que En 1995 Se descubrieron Unos cuadernos Escritos por Pablo Neruda En 1920 Conocidos como Los cuadernos De Temuco Estos cuadernos Recopilan Los primeros poemas Escritos por el poeta Cuando solo tenía 15 años de edad El proceso El cuaderno El cuaderno comienza En la unidad De bobinadora Montamos la bobina Luego pasamos Al centrado de papel La máquina Consta de cuatro cuerpos Impresores Donde se imprime La hoja de papel Por ambos lados En este caso Tiro y retiro Lo que el producto Nos pida Es el rayado Que nosotros montamos Para poder fabricar El cuaderno Sea este De matemáticas O composición Las bobinas De papel Son cambiadas Cada 45 minutos Tienen un peso Aproximado De 800 kilos Y a partir De cada una De ellas Se logran producir Alrededor de 3000 cuadernos Después tenemos La unidad Cortadora Es una cosilla Transversal Giratoria Donde troza el papel A la medida O formato Que requiera El producto Una vez cortados Los viejos En el tamaño Correspondiente Para cada tipo De cuaderno Estos pasan Al proceso De solapado En donde se pone Una hoja sobre otra Para formar Los tacos de hojas Así mismo sigue Y pasa por unas matrices Las cuales las perforan Tenemos perforaciones Cuadriculadas Ovaladas Tanto 4 por 4 4 y medio Y 6 por 6 Luego pasamos Al trozado De papel Donde les adquirimos El formato Terminado Ya del cuaderno Llega un cuchillo Donde les da El ancho Para poder salir Y que quede Todo cuadradito Como el cuaderno Luego sigue Y pasa por donde La máquina Une las tapas Con el papel Sabías que El papel Se puede reciclar Hasta 11 veces En diferentes tipos De papel Y cartón Realizado el montaje De bobina La impresión De las hojas El trozado Solapado E inserción De las tapas Y contratapas El cuaderno El cuaderno Está listo Para ingresar Al proceso De fijado El cuaderno Si es que es fijado Ya sea con espiral Corchetes O costura La producción Sigue en distintas máquinas Con un proceso De producción Y acabado Distinto A continuación Veremos como Continúa En la máquina Inicial La fabricación De un cuaderno De espiral Para luego Ver como Se fabrican Los cuadernos Cocidos En el proceso De cuaderno Nosotros contamos Con la espiraladora Que es una máquina Anexa A la formadora De cuadernos La cual Según el Producto Que nos soliciten Es el espiral Que nosotros Fabricamos En este momento Nosotros estamos Fabricando Un espiral De media Con alambre Que viene En un rollo Viene liso La formadora Lo hace Una peineta Y después Lo pasa Por una bancada Que le hace La forma De la espiral Que es Semirredonda El tambor Es el lugar Donde entra El espiral La piedra La murtaza Y así Sale el cuaderno Hacia El sellado Terminado Y listo Para envasar El sellado De cuadernos Va sobre una máquina Que presiona Para que salga Hacia el horno Y en el horno Se recoge el papel Y sale el cuaderno Listo Para el envasado En el momento Del envasado Hay varios tipos Hay varios tipos de cuadernos Que puede ser Tipos de matemático Línea En espiral simple Espiral doble Eso va todo En el proceso Que los pidan Para nosotros tirar Y va un proceso De etiquetado También Que cuando sale El cuaderno De diez paquetes La etiqueta Le pone la marca Según el cuaderno Que vaya saliendo Nos encontramos La dependencia De producción De cuadernos cocidos La partidual Que tiene este cuaderno En diferencia Al otro de corchete Que este tiene Más firmeza En cuanto al agarre De la hoja Acá les voy a mostrar Para poder sacarla Un cuaderno Drapado Uno Es llegar Y sacar la hoja Sale de inmediato En cambio Los cocidos Son mucho más seguros Y también se usa Que en muchos países Los cuadernos Vengan incluso Foleados O sea con números De la hoja Para que los niños No hagan la trampa De sacar las hojas Que la profesora Le puso alguna nota O algo así Proceso Digamos De fabricación Avanza a través De una máquina Que cose el cuaderno Por encima Y por debajo Va digamos Lo que es la cinta Para poder Ensambrar la tapa Donde queda todo unido Pasando por otro rubro Donde arrastra Por todo el circuito De línea de la máquina Haciendo todo el proceso Hasta el final Del producto Donde sale Listo para ser envasado En la actualidad En la actualidad El cuaderno Se ha transformado En una herramienta Fundamental De aprendizaje Y creación En el desarrollo Educativo Artístico Y profesional De las personas Ya que representa Más que cualquier Otro producto Escolar Un artículo Personal E íntimo Que logra documentar Y mezclar Nuestra historia Personal Con el aprendizaje Y la cultura Escrita Eso es todo por hoy Nos vemos La próxima Más